¿Sabes, locochón? Locochón, te dejo un segundo, espérate, lo voy a regañar con una... Esperense, esperense Vamos a regañarlo, ah, esperense ¿Qué hiciste, locochón? ¿Qué hiciste esta vez? ¿Qué hiciste, dude? ¿Qué hiciste? ¿Por qué siempre estás gastando dinero y haciendo estupideces? Deja de hacer esas cosas, dude Deja de hacer esas cosas, dude Ya basta, ya basta Dios santísimo, ahí lo tengo que regañar Porque si no, no entiendo, esperen